Bueno, voy a hablar sobre la muerte hoy, sí, porque viene como resonando, ayer salí con mi abuela, así que señal para hablar. Bien, la desencarnación, dejar el cuerpo físico, voy a intentar hablar alto porque estoy en una plaza, en una piazza, bueno, y quiero que me vean también. Bueno, vamos a acercar el símbolo. Bien, a ver, ¿qué se puede hablar sobre este tópico? ¿Qué sale? Bien, sé que lo primero que nos viene comúnmente es la sensación de pérdida y de dolor. La realidad es que nuestro cuerpo es finito, como las circunstancias, como las personas capaces de nuestra vida, como los pensamientos y las emociones. Nuestro cuerpo también es finito y tiene fecha de vencimiento, así como nació Bamori. Bueno, o claramente la gente que nos rodea también. Y la realidad es que vivimos cosas tan profundas, nos estimula tanto el otro humano y la vida en sí, pero vamos a poner el ejemplo de muerte, entonces vamos con eso. Que lo que hacemos es pensar que perdimos algo cuando perdemos al otro porque no recogimos proyección, no nos independizamos de lo que vivíamos con el otro. Y me estoy refiriendo no a la acción que vivíamos con el otro, como un abrazo o que tu abuela, en mi caso, te haga un cafecito y te trate con amor y te hable con palabras bonitas. No, sino el sentir lo que vos sentías, tal vez sentías una emoción de sentirte amado, simplemente amor, disfrute, paz, lo que sea que sentías. Tenés que darte cuenta que eso sigue vivo y que es lo que realmente te unía al otro y que es lo que te va a unir después de que vos también te desencarnes porque vos también vas a morir como el otro. La realidad es que muchas veces se dice somos uno y es una realidad, todos estamos hechos de los mismos. Y en la forma todos nos vamos a desintegrar, en el fondo somos uno, en la forma somos únicos. Entonces hay que darnos cuenta que el otro no murió en su fondo, como nosotros tampoco vamos a morir. Lo que nos une de verdad al otro es donde hay que estar instalados, la meditación es una buena opción para eso. Saben que soy fanática de promoverla, pero también es muy importante que se recoja proyección de lo que se vivió a nivel de sentimientos. Amor, paz, alegría, interés, vitalidad, sexualidad, si puede ser una pareja, lo que sea, hay que un poco entender esto. Porque realmente nos duele todo esto porque queremos volver a abrazar al otro, pero porque creemos que ese abrazo nos va a hacer sentir algo. No perdimos nada, hay que despertar a eso. Yo tengo un concepto de que para mí está todo escrito y que no es casualidad que se muere esa persona, que nos duela. Para mí todo lo elegimos, igual esa es mi opinión personal. No necesitan compartirlo para lo anterior. Entonces no creo en las casualidades. Nunca creí, no, no creo, no creo en las casualidades. No, nunca creí no porque antes sí creía que todo era casual. Bueno, no creo en nada, en las casualidades. Yo me dedico a esto justamente porque falleció mi abuela. Me abrió un camino muy grande. Y también porque, bueno, tuve un conflicto de pareja, pero bueno, no importa. Pero empezó todo con mi abuela. Así que... Ojalá les sirva. Es muy importante despertar al Somos Uno para que nos deje de doler y recoger proyección de todo lo que vivimos. Seguir viviendo lo que vivíamos con esa persona e independizarnos de eso. ¿Qué más? Bueno, los aliento a hacer este primer paso y que escriban todo. Yo sé que es re difícil. Es un ámbito muy difícil. Pero se puede. Se puede ir a poquito y con trabajo. Como todo. Les dejo un abracito. Y que tengan hermoso presente.